Y por si fuera poco, no. Mira nada más lo que nos encontramos. ¡Wow! ¡Coleccionistas! ¿Cómo están? Yo soy tu cuate, Raúl El Perón y en esta ocasión me encuentro en la ciudad espacial. Me encuentro en Houston, Texas y vengo a visitar esta tienda que me encanta y he tenido oportunidad de visitarla varias ocasiones. Se llama Misfit Toys. Aquí está el nombre. Y es una tienda que se especializa en juguetes vintage, juguetazos de pelos. Vamos a ver qué sorpresas nos encontramos el día de hoy. Bienvenidos a Houston. Me los traje sin pagar boleto en primera clase. Vamos a darle duro. Y entrando aquí en Misfit Toys, mira lo que nos encontramos. Estas cajas de juguetes. Oye, pero son muchos juguetes. Algunos modernos. Toonsilvania. ¡Órale! Algunos luchadores también. Estas cajitas hay que darles una revisadita porque uno nunca sabe qué se puede encontrar. Tienen estos tambos llenos de juguetes, llenos de cosas. Algo de Spider-Man por acá. También tienen estos monitos de plástico. Órale, un termo de Batman, mira. Este es de 1991 DC Comics para completar tu loncherita de Batman. Y el buen fisto por acá. Obviamente algo cateado. De todos modos, no hay que dejar ningún recipiente sin revisar. Hay que revisar todas las paredes también porque nunca sabe uno cuándo te vayas a encontrar ese juguetazo de pelos. Aunque sean tiendas especializadas en juguetes. Siempre al buen cazador se le va la presa. Power Rangers. Aquí tenemos a Trinity. Estos grandotes de 8 pulgadas. No les veo precios, chavos. Si no, con gusto se los paso para que se informen. Yo sé que les gusta que les diga los precios. Aquí tenemos a Jason también. De My Hero Academia. Esta línea que yo sí colecciono de McFarlane Toys. Aquí está Tenya Ida. También de McFarlane. Aquí está Shao Kahn de Mortal Kombat. Y en la parte de abajo está Liu Kang. Y Cabal. Este me encanta jugar con él en el videojuego. Uy, buena cole de Power Rangers Vintage. ¿Qué tal? Aquí está Evil Light Lord Zed. Este está en 25 dolaritos. Hay varios de donde escoger. También tenemos a este The Boring Sinisar Lips. Oye, sacaron varios monstruos, eh. Todos estos de aquí. A coleccionar. ¿Quién le entra a Power Rangers? Pónganmelo en los comentarios. Este está en 40 dolaritos. Después aquí tenemos el Slash en Block Minotauro. Y en la parte de atrás está un Falls Apart Potty Patrol. Uno de los soldados. Chécate todo lo que tienen aquí en esta vitrina de Princesas del Poder, Princesa of Power. Aquí tenemos a Entrapta. Esta está en 250 dólares. Perfuma. Es toda una colección esto. Esta también está en 250. Mermista también. En 250. Pica Blue. Esta está en 150 dólares. Y algunas con tarjetas amarillentas. Tenemos aquí a Glimmer. Esta está en 200 dólares. Ángela está en 180. ¡Wow! Y así vete, ¿no? Con todas las princesas del poder. Mira, aquí tenemos a She-Ra. A la principal. Esta de aquí está en 200 dólares. Con la burbuja bastante, bastante amarillenta. Juguetazos de pelos, ¿eh? Aquí tienen esta vitrina llena de Transformers Third Parties. Y dice que los Third Parties están al 20% de descuento. ¡Wow! Muchos de dónde escoger. Aquí tenemos este Jetfire. Tenemos allá el Starscream. Ese que está atrás. Ese de ahí es Masterpiece. Está en 150 dólares. Aquí tenemos también a Ratchet. Hay dos de dónde escoger. El de atrás es Masterpiece. Este de aquí me imagino es Third Party. Third Party significan compañías que sin licencia de Hasbro o Takara sacaron estos Transformers. Que necesariamente, pues, no son moldes de Hasbro. Pero sí son sus personajes. Pero como obviamente ya pasó el tiempo, ya tienen la posibilidad de hacer estos knock-offs. Aquí tenemos este set en ¡Wow! 1,500 dólares. El set de tres Insecticons. En lo personal, no soy de muchos Transformers Third Party. O sea, de otras compañías. Me gustan más los de Hasbro, los de Takara. Aunque salen algunos en unas escalas impresionantes. Muy, pero muy bonitos. Y a veces también las compañías Third Party, créanmelo o no, hacen mejor trabajo que Hasbro y que Takara. No sé, como que le saben más. O son compañías que realmente le ponen amor y atención a los coleccionistas. Una buena variedad de los WWF. Aquí tenemos a Ricky de Dragon Steamboat. No les veo los precios, chavos. Aquí está el IRS. Otro, Dragon Steamboat, The Big Boss Man. Ravaging Rig de Root. Ahí está también, The Hammer. ¡Uy! El Undertaker. Este sí está de peluche. Definitivamente uno de mis luchadores favoritos. Americanos, Undertaker. Muchos Transformers, sobre todo de la serie Animated, de dónde escoger. Aquí está la serie Robots in Disguise. Esta serie me encantó bastante. Se parecen mucho, obviamente, a los de Generación 1. Es un homenaje completo. Mira, Starscream, qué bonito. Entonces, cuando tú coleccionas Transformers, te tienes que decidir por qué línea vas a ir. Porque aquí hay de todo. Mira, Transformers de la película. Dark of the Moon. Transformers. Este de aquí es de Universal Studios. Robots in Disguise. Luego, estos son los que están saliendo también en la tienda ahorita. Estos son los Transformers Studio Series. Está saliendo de las películas, también de las caricaturas. Luego están los Reissues, Generación 1. Aquí tenemos a Hot Rod. Tenemos también otros que no son reedición, pero que se parecen mucho a Generación 1. Sobre todo en la caja. Aquí tenemos a Hardhead con duros. Este Headmaster. O qué tal tal vez Transformers Generations. Mira, aquí está Grimlock, Fall of Cybertron. Que también, la neta, pues están muy bonitos. Están con todos. Pero, pues, es imposible tener todo, ¿no? Mira nada más qué buena colección tienen aquí de Animated. Aquí tienen a Bulkhead. En su caja, este parece recién salido de la tienda. Este es un coleccionista que nada más, creo yo, los puso en su vitrina a exhibir. Aquí está Grimlock. Optimus Prime. Starscream, acá de este lado. Tenemos también a Megatron. ¡Wow! Mira, Megatron en Transformers Animated. Esta especie era, esta especie de nave. Tenemos el Tupac, Megatron y Optimus Prime también. A estos no les veo precio, chavos. Aquí está. 150 dólares. Tómale. Estos de aquí que salieron alrededor del año 2007, más o menos. Una caricatura súper divertida. Transformers Animated. Obviamente, yo la quise coleccionar. No se puede. Mejor me decidí. Por lo que realmente me trae nostalgia. Generación 1 G1 Transformers. Y aún así, no me la acabo todavía. Acá en esta vitrina tienen también algo que yo le entro bastante duro y sabroso, que son las Tortugas Ninja. Chécate este triceratón sin sus armas en la parte de arriba. Luego tenemos a Walkabout. El canguro está en 10 dólares. Donatello enseguidita está. No le veo el precio, pero está sueltecito. Algunas figuras de The Swamp Thing aquí en la parte de abajo. Después tenemos a el Gengis Frog. Que hay una variante muy interesante del Gengis Frog, pero sería encontrarla en blister para que valiera. Y la variante es que en lugar de tener su cinturón color negro, lo tenga color cafecito. O no sé qué color le vean ustedes a este cinto. Pero este de aquí es del Ace Deck. Y a veces que te lo encuentras suelto, mucha gente le pone la variante o le pone este cinto del Ace Deck y la hacen pasar por el variante que trae ese color. Fueron muy pocas las producidas así. Entonces, si te lo encuentras en blister, ese realmente es un juguetazo de pelos. Napoleon Frog con todas sus armas en 40 dolaritos. General Track. Tenemos el Leatherhead. Scumbug. Otro Walkabout, pero este sí está con sus armas. Tenemos por aquí también al Wignut. Este vampirito. Casey Jones. Sargento Bananas. Aquí está el Mugman. Otro Casey Jones. Más Ace Dogs en la parte de abajo. Mira, este sí trae su cinto con sus bombas, sus huevitos. Y muchos juguetes más de tortugas ninja. Yo estoy buscando algo raro, difícil de conseguir. Vamos a darle la vuelta a esto. Vamos a ver si sale algo. Digo, uno nunca sabe, ¿no? Te digo, tal vez estas tiendas que se especializan obviamente en juguetes, pero a veces me ha tocado que no lo saben todo y sobre todo en variantes. Se les puede ir una y ahí es donde sale el juguetazo de pelos. Mira, como por ejemplo estas Storch Shell. Este Miguel Ángel. Si tuviera el cinto negro, estás hablando de una figura de aproximadamente 100 dólares, así como está. Lo mismo este Donatello. Wow, esta tienda está extensa. Tienen demasiados juguetes. ¿Y qué crees? Me acabo de encontrar el pasillo de Masters of the Universe. Vamos a ver qué nos encontramos. Wow, aquí tenemos una pared, pero forrada de Masters of the Universe. Obviamente los Origins, que ya están a la venta. Vamos a ver a cuánto está este Skeletor. En 30 dólares. O sea, en la tienda los encontrabas en 10, 15 doladitos. Ahora están en 30. Wow. Tenemos a Men at Arms. Este sí es de los originales en 40 dólares. Los precios están, yo diría que arribita, ¿no? Pero bueno, sería buscar, como te digo, una variante, un juguetazo de pelos que realmente valga la pena. ¿Qué tal este Jimón? Lo vemos que está un tanto tocadón, quebradón del cuello. Está en 90 baros. Y este es... No. Pensé que decía Estados Unidos, no. Ok, es el hecho en México. Uf. Si nos hubiéramos encontrado el He-Man hecho en Estados Unidos, ese realmente sería un juguetazo de pelos. Ahora, las armas que trae no deberían de ser estas, ¿eh? Aquí dicen Taiwán. Las armas del He-Man que dice México en la parte de atrás deberían de decir USA. Y si quieres Simpsons, aquí tienen toda una pared repleta de Simpsons. Literalmente desde el techo hasta la parte de abajo. Y te puedes encontrar de todo un poco, ¿eh? Art y Sif. Aquí tenemos el Sideshow Mel. El Capitán McAllister. Y hasta Bart en su Treehouse. Esta de aquí. Vamos a ver en cuánto está. Oye, está bastante pesadita la caja. 65 dolaritos. ¿Quién colecciona Simpsons? Pónganmelo ahí en los comentarios. Simpsons y otras líneas que realmente me encantan y son unas colecciones preciosas. Es difícil entrarle. ¿Por qué? Por el espacio. Porque no se puede tener todo. Pero créeme, me concentro en lo mío 70s, 80s y 90s. Que bueno, aunque Simpsons obviamente entra ahí. Pero si le meto más, necesitaría dos o tres cuartos. Esta tienda verdaderamente aman a los Transformers. Otra vitrina llena. Aparte de la que te había platicado. O de la que te había mostrado. Y son Transformers que, oye, están cotizados bien, ¿eh? Mira, 100 dólares. Aquí tenemos este. ¿Qué tal? Este de aquí. War for Cybertron. Pero con ese daño de batalla. Y ahí de dónde escoger. Aquí tenemos también este War for Cybertron. Earthrise. Ahí está el Trax. Bumblebee de la película. No, o sea, realmente lo que tú quieras de Transformers. Y no solo eso. Otra vitrina llena también. Mira nada más. Y en su mayoría, bueno, son Transformers nuevos. De lo último que acaba de salir. ¿Qué tal, por ejemplo? ¡Wow! Este Blitzwing. Está en 40 dolaritos. Aquí está Fright Zone. De Masters of the Universe. Este playset súper divertido. Lo tienen en 200 dólares. No creo que tengan la marioneta. Por aquí entra una marioneta. Tú la podías manejar en la parte de atrás. Era un dragón. Y es lo más caro. Lo más difícil. De este hermoso playset. El playset se ve en muy buenas condiciones, ¿eh? También aquí tiene una trampa que cuando tú caminabas a tus Masters of the Universe les agarraba el pie. Esta piedra de aquí se cierra, ¿te fijas? Entonces les agarraba acá el pie como que caían en la trampa. Luego tiene esta cárcel que también la puedes abrir y cerrar utilizando esta palanquita. Y creo que el precio está en 200 dólares porque lo más difícil que le salga es este árbol intacto. Siempre salen quebradas una, dos ramitas. El mío está hecho papilla, la verdad. Uy, mira este juguetazo de pelos que nos encontramos aquí. No manches. Aquí tenemos este He-Man promocional. Precio súper especial. Este de aquí es Español Masters del Universo. Reventado de su liga en la parte de adentro. Eso que nunca ha sido abierto, ¿eh? Vamos a ver en cuánto lo tiene en este He-Man. No. Mil dólares. Échate ese trompo a la uña. Está un-punched en muy buenas condiciones. Pero pues sí, bastante carito, ¿no? Generación 2. Transformers. Aquí tenemos a Hubcap. Este de aquí que, bueno, pues el color rojo es un rojo metálico. Y de los Combaticons, aquí tenemos a Swindu. Este pequeño Jeep para formar Bruticus. Algo de tortugas exclusivas de Japón. Estas mini-totals. Aquí podemos ver que están en 180 dolaritos. Y en la parte de adentro, bueno, pues te puedes encontrar desde el Toon Leonardo, que es ese que está allá. El beisbolista Leonardo. Todos estos, al parecer, son Leonardos. También este White Jersey Dawn. Uy, que está, está con todo, ¿no? O sea, son las versiones de Leonardo o de las tortugas ninja, pero en miniatura, paquetito de Japón. En esta vitrina podemos encontrar algo de Jurassic Park, esos Jeeps. Después a Strider y Night Stalker, The Masters of the Universe. En la parte de arriba tienen Thundercats. Ahí tenemos al Tusca sin armas. Felino, Felina también. Los acompañantes. Estos pequeñitos que venían con otros Thundercats. Era la manera de conseguir esos. Fantasmas de los cazafantasmas. También el Quasimodo, el policía. Algunos Fry Features en la parte de atrás. Java de Hot. Tenemos a Michael Jackson también aquí. Con su traje de Thriller. Y, por si fuera poco, no. Mira nada más lo que nos encontramos. ¡Wow! Yo este lo ando buscando. Este es Miguel Ángel. ¡Uy! El precio sí está duro, ¿eh? 100 dólares, pero... Al parecer está completo. Viene con su falda, viene con sus armas. Y el dinosaurio también viene con su montura. Y viene con su correa y todo el rollo. Este se tiene que ir a la colección. Mira qué belleza. Este Blue Streak de Transformers. Y algo raro a notar en esta figura. Es que, chéquense el arte. Aquí podemos ver un Blue Streak. Que, por cierto, así le pusieron por... Que es color azul. Y tiene una franja color gris. O sea, es como que... Pues también jugándole un poquito a... A lo chistoso. O sea, también es así jugando un poco con los colores el nombre. Pero resulta... De que al último Hasbro se decidió sacar a Blue Streak en color gris. No sé si lo pueden ver ahí en la parte de adentro. El automóvil es todo gris. Entonces, nunca salió en azul. Donde sí salió en azul fue en Japón. Pero bajo la marca de Diaclone. Y ahora los Blue Streak azules con la franja gris. Se van por cientos, si no es que miles de dólares. Aquí nos encontramos unos Transformers Pretenders. De los raros de conseguir. Aquí tenemos... Este de aquí se llama Long Tooth. Y el precio, se lo estoy viendo por la parte de abajo. Dice 100 dolaritos. Vamos a revisarlo si está completo. Porque creo que es un precizazo de pelos. Y después tenemos a Double Header. Este de aquí están pidiendo... Uy, 200 dólares. Vamos a revisarlos a ver qué tan completos están. Lo difícil que les salga a Double Header es la pistola del Pretender que está adentro. Entonces, aquí por fuera no se la veo. Vamos a revisar si está completo. Y si este de aquí está 100% completo, pues también se va a la cola. Vamos a revisarlos a ver qué tal. Sí, dos. ¿Cuánto es esto? 180. Oh, ok. Porque yo vi el precio de la botella. Oh, sí. 180. 180. I thought he was so hungry. Pensé que eran 100. 200. ¿Sabes si tiene el robot adentro? No, eso es en la noche. A ver. Se abre la mitad. Sí, son Pretenders. Ándale. Ahí está. Sí, sí. Ok. Y este de aquí, ¿sabes? Creo que sí, ¿eh? ¿Y los precios están fijos o se puede ofertar? Ah, se puede ofertar. Se puede ofertar, ok. Vamos a ver este que tan completo está también. No sé cómo. La pistolita, creo que le tienes que quitar el casco. ¿Quitar el casco? Sí. Sí. Creo que ese fue lo que... Sí, ya quitándole el casco ya... Ah, ok. Muy bien. Y está completo, ¿eh? A 200 dólares. ¿Con la pistolita, ah? Sí. Ok. Wow, 180 dólares. Yo pensé que decía 100 cuando lo vi. Te confundí el 8 con el 0. Son juguetazos de pelos, ¿eh? La verdad, creo que lo valen. O sea, el valor sí está ahí. Se puede ofertar, entonces... Vamos a seguirla pensando. Porque lo que sucede es que no sé si todavía le quiero seguir metiendo a Pretenders o no. Ya de que como es lo último de la línea, es lo menos conocido. Obviamente siempre tiene su valor. Pero no sé. La seguimos pensando. Uy, nos seguimos encontrando Tortugas Ninjas. Juguetazos de pelos. Mira, este trae el precio de KB Toys. 4.99 KB Toys. Una compañía de juguetes ya desaparecida. Aquí tenemos el Tenback Leonardo. Y obviamente, bueno, pues está en 200 dólares. Después tenemos a los de Star Trek. ¡Wow! Estos de aquí nos los encontramos en Chihuahua. En 50 dólares cada uno. Vamos a ver si hicimos buen trato. Y... Eh... No está mal. No está mal. 60 dolaritos. Aquí está el Rafael. También está Donatello. El First Officer Donatello. Aquí tenemos el Capitán Leonardo. Y efectivamente, ¿no? Eran los que también compramos en Chihuahua. La neta que estas Tortugas Ninjas a mí me vuelven locos. Son unos juguetazos de pelos, chavos. Uf. Póster original de la película de los Transformers de 1986. Este está muy bonito. Y yo que tengo un cine, me está latiendo bastante. Esta tienda está increíble, la verdad. Miss Fit Toys en la ciudad de Houston. Chécate esto. Pasillos y pasillos de juguetes. Chavos, si les gustó el video, denle like. Comenten cuál de todos estos juguetazos de pelos les gustó más. Yo me voy muy contento con... Mi Miguel Ángel Kate Turtle. ¿Se acuerdan que estaba a 100 dólares? Bueno, pues al último me lo dejaron en 74. Y ustedes dirán, ¿qué onda, pelón? Y ese precio tan raro, ¿por qué? Lo que pasa es que llegamos a un acuerdo de 75. Pero como no traía el dólar extra. No te preocupes, déjalo en 74. Además, me regalaron un juguetito extra también. Ahí tienen ellos un contenedor. Ahí mete la mano, dice, llévate un juguetito. Agarré un Wolverine. No me animé con los Transformers porque sí estaban caritos. Y todavía ofertas. Y creo que todavía el precio no se ajustaba bastante bien. Pero no importa. Me llevo un juguetazo de pelos. Chavos, si les gustó el video, denle like. Comenten qué les gustó más. Y además también, si ya llegaron a estas instancias del video. Suscríbanse ya de que me encanta como cada día somos más. Desde Houston, yo soy tu cuate Raúl el Pelón. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!